Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se vea ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las Águilas del América se enfrentan al Chicago Fire Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que las Águilas del América vencerá al Chicago Fire y avanzará hasta los octavos de final Amigos, como sabemos en México, estos partidos de la League Cup no son transmitidos por TUDEN ni por Azteca Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ningún partido en vivo Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al equipo del Chicago Fire En los 16avos de final, así es cracks, muchas personas me preguntan que cuando se va a jugar este partido Y bueno, cracks, este partidazo se va a disputar este viernes 4 de agosto y dará inicio a las 7 de la noche Recuerden, tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas como recordaremos Amigos, vienen de enfrentarse al equipo de Columbus y en esa ocasión amigos, nada más no pudieron, terminaron por perder 4 goles a 1 a pesar de que iniciaron ganando, pero bueno, amigos, es muy importante que las Águilas ganen Para que aseguren su pase a los octavos de final y bueno, ya veremos que tal le va Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Chicago Fire, lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal del canal 9 de Galavision También lo podrán ver por el canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, las Águilas del América se enfrentan